Adrugal, nuevamente la titularidad del equipo, nuevamente el buen trabajo del equipo, pero siempre una pequeña desatención nos cuesta el partido. Gracias a Dios me dio la oportunidad de volver a titular el día de hoy, lastimosamente uno quiere hacer lo mejor de uno en la cancha, quiere ganar, hoy salimos con la convicción a pesar de que veníamos de un largo viaje, de un gran partido con la abuela, veníamos con la convicción de 3 puntos de sumar, lastimosamente ahí nos dio una atención, asumo también el día, tenía que recorrer más rápido, obviamente no solo yo estoy jugando, pero si nos ponemos ahí tenía que recorrer, tenía que soltar la otra marca, pero ya ahí, ahora a esperar qué va a hacer el profe, qué decisión va a tomar para el partido de Santos, y a seguir trabajando, a seguir trabajando porque suena feo, suena tedioso, yo sé que cada vez que me pongo aquí a hablar, gente me critica por todo lo que digo, pero es la verdad, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo, no podemos hacer ya nada, lastimosamente perdimos, no queríamos perder, estoy viendo lo que yo quiero, como lo dije hace como año y medio, creo que ustedes mismos, yo quiero ganar hasta las bolinchas, pero lastimosamente así es el fútbol, y como les digo hoy, no es atención, una virtud también de ellos, y que logran completar solo ese gol, y nosotros, que la verdad, en el primer tiempo no estuvimos muy puntuales, no estuvimos metidos al 100%, yo digo que si hubiéramos jugado el segundo tiempo, perdón, si hubiéramos jugado el primer tiempo como segundo, tal vez otros siempre no serían, pero ok, ahora seguir trabajando, y seguir adelante. Se da la historia que se vivió en Alajuela, ya Alajuela es el que los mete a ustedes atrás, hoy meten atrás al equipo de Pérez Celedón, pero no se logra la concreción. Sí, claro, exactamente, y como digo, veníamos con esa convicción, obviamente ya era el marcador abajo, hay que asumir adelante, tuvimos el equipo atrás, tal vez no, al final fallamos en la última, en el último paso, pero, bien, una vez más, seguir trabajando, que es lo que queda, seguir luchando, yo sigo creyendo, mis compañeros sigo creyendo en el trabajo, y sé que es todo maravilloso.